Música Compañeras y compañeros Buenas tardes y muchas gracias por estar acá Sabemos del significado y del compromiso que asumen con esto Este es uno de los primeros pasos en camino a una lucha que dura mucho tiempo Como viene de hace mucho tiempo también la lucha de quienes nos precedieron Hubo muchas batallas, algunas se perdieron, otras no tanto Y esta vez nos quieren enterrar de un modo definitivo Por eso la consigna de fuera al fondo es la clave y es en definitiva la verdadera grieta que tenemos en la sociedad De un lado lo que pensamos y lo que queremos, una patria libre, una sociedad emancipada Y de los otros los intereses que nos quieren someter Acá desde hace mucho tiempo se viene hablando de qué forma, de qué modo se van quedando con nuestros recursos Pues bien, aquí están los mecanismos que utilizan La deuda es uno de ellos La deuda no solo apunta a que les transfiramos plata La deuda es también porque quieren garantías para llevarse nuestros bienes comunes, los recursos naturales La deuda también es cierto, ese esfuerzo cotidiano de nuestro pueblo que termina en las arcas de otro Por eso compañeros, la lucha debe continuar con más unidad, con más organización por este objetivo Les tenemos que decir a aquellos que sueñan con estar de los dos lados del mostrador Con decir un poquito sí y un poquito no, que se van a salvar No compañeros y compañeros, acá nadie se va a salvar de la realidad La realidad le va a pasar por encima y la historia también Te darás cuenta quién está de un lado y quién está del otro Que lo aprendan los Kirchner y los Fernández Que lo sepan los legisladores Todos, cuando estampen su firma, estarán estampados al lado de sus nombres La condena histórica para todos los tiempos Muy bien, y lo último compañeros, agradecerles para seguir creciendo en esta lucha Seguir creciendo con las compañeras y los compañeros de todos los barrios Seguir creciendo para construir una organización cada vez superior Para que seamos capaces de dar esta pelea A sabiendas de que esta deuda es impagable A sabiendas de que esta deuda ni siquiera es legal Esta deuda corre por cuenta de quienes la firmaron Forma parte de las viejas traiciones que allá hace el siglo y medio tuvo nuestra patria Siguen traicionando Pues bien, algún día se hará justicia Luchemos por esa justicia Patria o muerte ¡Gracias!